Ahora va, Isa. Sí. Vaya, hombre, por fin. Déjame, hombre, no déjame algún momento. ¡Shh! Vaya, hombre, ¿quién me abrió esta herida? Es Lucimiel, que pasión me quieren cabelar. ¿Quién hace soñar en mi corazón? ¿Quién hace soñar en mi corazón? ¿No ves como amar? ¿O aprendí a sufrir? ¿O saber callar? ¿O qué? Gracias por ver el video.